Todo nuevo. Estamos ya hace unos años en este establecimiento trabajando, pero hoy se hace la inauguración oficial porque faltaba terminar algunas cosas y lo que sí es nuevo es el NENI 2004 y las instalaciones de la Especial 51, la Escuela Especial número 51. Como ven, es una escuela que está trabajando hace mucho tiempo con la educación inclusiva. Pueden observar que no hay muros, no nos divide nada, al contrario, estamos todos juntos, unidos, trabajando desde hace unos años y ahora mucho más cómodos con el edificio nuevo. Sí, la Escuela Especial 51 cuenta con un gabinete, un gabinete profesional, de psicólogos, psicopedagogos, pero ya les digo, esta enseñanza que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, la estamos trabajando juntos y con el apoyo, por supuesto, de los padres. Los niños no hacen la diferencia, eso es lo que quiero que quede claro. Los niños se adaptan muy bien, los que hacemos la diferencia somos los adultos. ¿Está creciendo la matrícula en los últimos tiempos? Sí, la matrícula se mantiene y ahora sí, fue creciendo porque los que traen a la Escuela Especial 51, los padres ya los incorporan a la Escuela Comuna, a sus niños de Escuela Comuna. ¿Cuántos chicos hablamos? Y 450 aproximadamente de nuestra institución. Después, la Escuela Neni 2004 tiene aproximadamente 395 alumnos, la Escuela Especial 51 ya casi cuenta con 100 alumnos. Vamos creciendo y seguro que vamos a seguir creciendo.